¿Valoración de los partidos? Bueno, sabíamos dónde veníamos. De los dos partidos de casa creo que merecieron más. De la Ibiza, de la Corpón, también les ganamos el final. Sí, hoy ha sido parecido. La verdad que ellos me sacó directo en esa área de la Banda de Central. Tengo mucha intensidad. Han estado cargando el área, tirando muchos centros. La intervención de un par de ellas de nuestro portero y la contundencia un poco defensiva pues hemos logrado minimizar un poco quizás en la segunda parte más que la primera que han tenido todos esos acercanitos más claros. Y bueno, pues nosotros, los otros acercanitos que hemos tenido hemos aprovechado y hemos aguantado. Hemos defendido muy bien. Nos ha costado poco salir a las contras, enlazar. Y bueno, resultado que quizás Jek Larrón no ha merecido perder. En el fútbol, unas veces tú mereces. Otros días, igual haces menos y ganas, como ha pasado hoy con el Fuerza. Pero nosotros, otro día en casa, decimos que en el gran partido no lo sacamos. Entonces, bueno, a lo largo de la temporada, seguramente de la asistencia y en este campo, es súper complicado sacar puntos allí. Partido de los que hacen bloque al final, ¿no? Porque ustedes han hecho una vez dos puntos de entrada y después defensivamente se ha mostrado bien. Por lo tanto, permite sumar y crecer, ¿no? Sí, pero al final, todos los partidos eran los partidos, sumar de tres en tres y, bueno... Llevamos tres partidos en los que no habíamos hecho gol y solo habíamos cajado uno. Somos un equipo defensivamente muy serio, muy ordenado, muy correcto y a veces hemos creado más situaciones que, por ejemplo, hoy no hemos hecho gol. Entonces, contrarrestar, claro, no es fácil. ¿Ha podido ser determinante que justo cuando han marcado a Sangara y le han perdonado a la segunda amarilla, que era una amarilla bastante clara, usted lo ha visto rápido y ha cambiado, habría sido diferente, ¿no?, con un 11-10. Sí, siempre. La primera también la quiero ver, que no sé, porque ha sacado a Anilla, al chico. Fútbolista que va todo, que siente las piernas y muchas veces, en el contexto de la afición, yo también intentando, quiero verlas también. Tampoco ha sido eso facto, yo le he cambiado en el descanso. Por falta de retras también te puede sacar la segunda, evidentemente. Bueno, quiero ver la primera, que no sé, porque ha sido una afición, y luego a Álvaro también, otra otra amarilla, que es algo que está en el juego. Pero decido cambiarlo, evidentemente, porque, obviamente, la segunda parte, es un jugador que frena poco y le sacaría algunas algunas. Ha sido un partido muy parecido en el transcurso y en el deslace al partido que tuvo el Teclano la pasada semana aquí contra Evita. No sé si habéis seguido un poco el nivel de partido que a lo mejor pudieron tener ellos, si os habéis fijado en lo que hicieron aquí. Evidentemente se trabaja las fortalezas y las debilidades de los lugares. Y yo creo que el Teclano tiene más fortalezas que debilidades. Evidentemente, no se puede estar 90 minutos defendiendo, al final, te hacen gol, tienes que salir, tienes que tirar también en los centros. Y, bueno, sabíamos, el equipo ha mostrado lo que veníamos a hacer, ¿no? Pues, sabíamos lo que los nos van a encontrar. Y, una vez que estás dentro, sabes de las dificultades que puedes sacar aquí el partido. Evidentemente, evidentemente, se crea que el Teclano es grande, el ritmo de juego también. Y, pues, muchas veces, con la fortuna, pues, también tiene que ayudar a ese trabajo que se ha hecho. He podido dar la sensación, sobre todo en la segunda parte, de apretar, a pesar de los continuos acercamientos del Teclano al área de Fuelabrada, vosotros os encontráis cómodos. ¿Es eso así o...? Sí, bueno, pues, disparos de las frontales que han salido bastante desviados. Quizás, pues, hemos intentado tapar un poquito las bandas para que los centros fueran un poquito más frontales, que la defensa siempre se va a hacer mejor, ¿vale? Porque, bueno, Teclano, todas las faltas en cortito, para que desplazan afuera, para que el centro sea lateral, que tenga más dificultad y, bueno, pues, ahí se han zafado bien mis jugadores y yo creo que han tenido más ocasiones, yo creo, en la primera parte de la segunda. ¿Puedo hacer un momento? ¿Puedo hacer un momento? ¿Puedo hacer un momento más? No. ¿Se acerró? Sí. Primera victoria de Fuenlabrada esta temporada. ¿Rompe también su sequía goleadora? ¿Sale reforzado de Jepa, Fuenlabrada? Ah, mucho, hombre. En el contexto de este partido, las dificultades que conllevan. Sabemos que es un campo estrechito. En ese podio directo yo creo que Vellecrano y las dejadas de cara, de punta, no son los fútbol de esto. Que Vellecrano juega bien, entra por banda, tiene jugadores con desbordes. Y, bueno, pues sí, lo hemos reforzado porque es un campo grande. Llevamos tres jornadas sin ganar y, bueno, nosotros también queremos hacer un buen año después de dos temporadas un poco malas salvándonos el último día. Y salimos, pues, contentos y felices. Gracias. 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 Gracias.